Hola, muy buenas. Volvemos de nuevo un domingo para avisaros o también daros una buena noticia de que nuestro CIGIC ha sacado una nueva versión. Esta vez estable, funciona muy bien. Lo acabamos de probar y queríamos hacer un vídeo rápido para compartirla con vosotros. Es una versión de 18.4.2 de momento. Y que sepáis que el CIGIC va sacando actualizaciones cada milisegundos. Vamos, que cada semana nos saca una versión nueva con mejoras, con mejoras de compatibilidad y tal. Pero bueno, llevábamos una mala racha con las versiones anteriores que se ve que se bloqueaban los mapas y tal. Pues mira, esta versión se ve que funciona muy bien y a ver, aprovecharla hasta que en principio saquen más versiones que vayan compatibilizándolo más con móviles más nuevos. Bueno, lo que vamos a hacer principalmente es ir a nuestra página, que es el link de descarga que os dejaremos debajo de este vídeo. Llevará a esta página mismo y como podéis ver, pues la versión ha cambiado. Y además ahora, el vídeo anterior que hemos hecho la semana pasada, ya no sirve porque ahora se han cambiado el procedimiento. Ahora es más fácil. De hecho, siempre hacemos que el procedimiento sea más fácil para la gente que no tiene mucha experiencia con esto de instalar cosas, desinstalar cosas y tal. Bueno, la cosa es fácil. Desinstalamos las versiones que tenemos de CIGIC si tenemos instaladas, borramos las carpetas que tengan que ver. Una vez desinstalada la CIGIC con una versión anterior que si tenéis en vuestro teléfono instalado, él ya se encarga de borrar en principio todas las carpetas. Así que en principio, solamente con que desinstaléis y ya está. Y para instalar la nueva, pues nada, entramos aquí como siempre, nos lleva a lo que es MEGA y en MEGA vamos a guardar esta APK, que es la APK del 18.4.2 y volvemos para atrás y vamos a lo que es la base folder. La descargamos también, aprovechamos que ya tenemos las dos cosas y las guardamos en el dispositivo. Una vez hecho esto, esperamos a que se descarguen. Bien, una vez descargado, lo que vamos a hacer es abrir un gestor de fichero, que nosotros os recomendamos este, como siempre, y vamos a ir a lo que es nuestro almacenamiento interno. Buscaremos dónde están las cosas que hemos descargado. En principio MEGA nos lo deja en la carpeta MEGA, MEGA, DOWNLOADS, y aquí tenemos el CIGIC 18.4.2 y el base folder, que es este de aquí. Estas dos cosas que hemos descargado. Esto de aquí ya habíamos hecho pruebas con las versiones anteriores y tal, y bueno, la cosa es que ahora ya tenemos una versión nueva. Le damos aquí, instalamos la aplicación, y una vez instalada, no la abrimos como siempre, porque no queremos meterle la base folder, que son ficheros y carpetas que tienen que ver para que el CIGIC pueda abrirse en versión PRO. Bien, le damos a listo, nos la abrimos, y aquí donde pone el base folder, le damos, y entonces extraemos este punto zip. Le damos aquí, le damos a tres puntitos, extraer, almacenamiento principal, Android, data, y lo soltamos aquí, en Android data. Le damos a extraer aquí. Si nos dice ya existe esta carpeta, queréis sustituirla, le decimos que sí, pero en mi caso no me la ha dicho, así que ya me está generando una nueva carpeta llamada com.cgic.aura, que viene, como os he dicho, con un minimapa de, en principio, ahora cuando lo abrimos lo veréis, es un minimapa de Vaticano, pero bueno, lo podemos desinstalar y instalar nuestros mapas nuevos. Bien, ahora, como ya tenemos lo necesario, lo que vamos a hacer es abrir el CIGIC. Abrimos el CIGIC, lo que va a hacer es lo siguiente, va a comprobar que tenemos conexión a Internet, y él solo ya nos salta lo que es esto de aquí. Lo que vamos a hacer es decirle saltar. Le damos a saltar y él nos descarga así rápidamente un mapa offline, y ese mapa es el del Vaticano. Si os fijáis, ahora cuando le damos a permitir de GPS, él pues no sabe dónde estamos porque no tiene el mapa de España, ya nos dice si queremos descargarlo, pero lo que tiene el descargado es el mapa del Vaticano, como podéis fijar está aquí. Bien, ahora para descargar los mapas, lo que vamos a hacer es darle aquí los tres puntitos, administrar mapas, vamos aquí a la ciudad de Vaticano, la borramos, bueno, si sois de la ciudad de Vaticano, pues la dejáis, si no, yo en mi caso la borro. Le damos aquí a más, le damos a Europa, en mi caso, España, en mi caso, y bueno, aquí como sabéis, el SIGIC os da la opción de descargaros toda España, que pesa unos 890 megas más o menos, y si no, podéis descargaros también las regiones donde estáis, ¿vale? Entonces yo en este caso me voy a descargar la de Cataluña, porque estoy aquí en Cataluña. Bien, una vez le damos, ya está descargando los mapas, y una vez termina ya podemos entrar y veremos que ya tenemos lo que es nuestro mapa. Bien, ha resucitado nuestro SIGIC, porque teníamos un poco de miedo, porque las versiones 18.3 daban muchos problemas, se bloqueaba lo que es descargar mapas, la gente descargaba mapas, volvía a cerrar la aplicación, volvía a abrirla y volvía a pedirles descargar mapas, vamos, que era un rollo. Bien, ahora si os fijáis, ya nos aparece lo que es nuestro mapa de España, tanto España como el tráfico, también nos avisa por el tráfico, si os fijáis aquí tenemos lo que son las obras en amarillo y lo que es el tráfico en rojo, ¿vale? Y bueno, no sé deciros cuáles son las novedades, porque yo no veo gran cosa, tampoco he estado investigando mucho qué son las novedades, pero en principio ya viene con lo que es RealView, Dashcam y el HitsUp, ¿vale? Lo que sí que pone aquí nuevo HitsUp Display, pero no sé a qué se refiere. En principio yo creo que es lo mismo, voy a crear una ruta para verlo, a ver. Ah, vale, bueno, aparece diferente el HitsUp ahora, o sea, antes aparecía la pantalla entera y aquí aparecían lo que es los kilometrajes, pues ahora os ponen el tiempo de llegada por aquí y tal, bueno, está guapo. Lo que pasa es que yo no uso esta opción. Bien, una vez tenemos esto, vamos a mirar a ver qué cambios han hecho aquí en esta versión. En ajustes, por ejemplo, aquí se han añadido algo. Bueno, aquí he añadido lo que es Traffic Lights, esto para que os avise con un sonidito, si os estáis acercando a un semáforo en rojo. Pero bueno, esto solo funciona en Estados Unidos, así que en principio, en nuestro caso, a mí en mi caso, pues no me sirve. Bien, pues nada, os recomiendo también que hagáis una copia de seguridad conectando vuestra cuenta de Dropbox, si tenéis, porque así si desinstaláis una versión u otra, ya sabéis, cada vez que hay más versiones nuevas, pues para hacer esas desinstalaciones que no perdáis nada. Bien, pues nada, os dejamos con esta versión, el link está debajo de este vídeo, y el vídeo anterior, pues nada, el procedimiento ya nos sirve, ya enlazaré el vídeo anterior con este. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo.